qué tal bitcoin es un vídeo para mostrarles un hilo que hice en twitter hace ya dos años y lo traigo a colación porque me dejaron hace muy poco un mensaje un comentario en youtube diciéndome que bitcoin es como google facebook apple etc y que yo no entiendo las nuevas tecnologías y un montón de cosas el hilo se llama así bitcoin cheat coins y el ford model t o el carro modelo t a diario me preguntan por chicos esto es más rápida o qué opinas de aquella no tiene comisiones gratis bitcoin no empezó como dinero vamos a ver si puedo hacerles sentir exactamente lo mismo en este vídeo que sentí yo bitcoin empezó como colectivo coleccionable es difícil imaginar esa época al principio ese momento mágico ese milagro porque es un milagro que pase esto en la vida real en economía en un montón de cosas pero un día alguien pagó algo por el bitcoin ross albricht lo explica muy bien yo hice un vídeo de él de cómo empecé por allá noviembre o diciembre 2011 en el bico por eso no tengo muy alta estima yo conocía bitcoin por si tú entrabas en tor y entramos aún a la web y había un dar mar que donde podías comprar y vender de todo y lo que primero parecía ahí era bitcoin mucha gente compró un montón de cosas ahí por por decenas de bitcoin porque no costaba nada yo creo que es la primera aplicación la primera implementación real que hubo en bitcoin y fue silcrón gracias a ross albricht y nadie como él para explicar este momento mágico ese milagro donde alguien algún día pagó algo por el bitcoin no lo voy a leer todo pero aquí está escrito desde prisión con su puño y letra bitcoin es igual la libertad algo muy especial sucedió en aproximadamente el primer año después de que satoshi nos dio bitcoin algo que nadie se esperaba y muchos pensaron que era incluso imposible trata de imaginar a bitcoin en aquella época antes de que tú pudieras comprar algo convicto antes de que hubiera un precio de intercambio antes de que nadie realmente supiera o tuviera idea de qué iba a pasar con él bitcoin no empezó como dinero se volvió dinero pero lo hizo de una manera en distinta a cualquier otro dinero a todos los dineros que vinieron antes de él o para todas las cosas que bitcoin ha hecho posible por todas las maneras en las cuales está cambiando el mundo realmente nosotros no logramos apreciar totalmente o incluso entender qué sucedió en esos primeros días cuando era solo un juguete para los geeks bitcoin cambió todo eso bitcoin no tenía un valor previo y a nadie se le obligó a utilizarlo al contrario al dinero fiat o vayan a averiguar exactamente qué significa la traducción de fiat y aún así vino a convertirse en un medio de intercambio la gente que no lo entiende y le importa muy poco bitcoin puede a pesar de esto aceptarlo como un pago porque ellos saben que puede ser usado para pagar algo más o para ser intercambiado a dinero convencional la gente a veces me menciona las pizzas que fueron compradas por decenas de miles de bitcoin y al respecto se burlan del chico que comió o que comería lo que sería una multimillonaria almuerzo yo estoy más interesado en la persona que dio dos perfectas buenas pizzas por el simple o por los simples bitcoin que vio él en esos bits y bytes en esa firma digital o en algo que la gente estaba llamando blockchain cualquier cosa que motivó al ven ya hace más de un año esto fue como en el 2019 estaba hablando de lo que aquí estábamos hablando cuando la gente me escribe y me compara a bitcoin con un carro o con facebook es que aquí estamos hablando de dinero punto es lo que estoy respondiendo últimamente aquí estamos hablando del dinero más duro de la historia incluso por acá repetí en el 2019 bitcoin no es una disrupción tecnológica solamente es una disrupción financiera monetaria dinero duro y no es la primera vez que me mencionan que bitcoin es el model t el carro original y que sin innovación no tendríamos audi o bmw no se puede comparar a bitcoin con un carro porque sencillamente bitcoin no es solo una innovación tecnológica es más una innovación monetaria financiera bitcoin es la primera escasez digital de toda la humanidad es inconfiscable resistente a la censura reserva de valor y medio de intercambio hoy me encuentro otra vez con el dichoso modelo t me dejan en los comentarios que bitcoin es un carro y les voy a creo que este video dice más que mil palabras que mil palabras que yo les pueda decir estos son dos minutos muy buenos aquí se los dejo me dejan Ford when he finally invented the Model T did a fantastic job and he felt like nobody would ever 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 need a car other than the Model T because it was the perfect car. Henry Ford sat there forever and refused to change and that allowed other car makers to be able to take market share and to improve and to give options and choices for people or why somebody would choose Litecoin is because maybe they want a Chrysler instead of a fucking Ford. No, that's a very bad comparison. No, it's not. Yeah, it's a very bad comparison. Really? Chrysler was the first one to use hydraulics in his brakes. You're comparing a closed proprietary product, which is the upper layer of the market layerization with the base protocol, which is the other extreme. Can I just say something because I'm going to have to go pretty soon. What Jason's doing right now is basically pretending that Bitcoin is a technological innovation and not a monetary. Exactly. Monetary innovations need to stay stable. That's the main feature. It doesn't change. Not that, you know, like you get this new feature, bells and whistles or whatever. That's exactly the opposite of what you want in money. Okay. That's what central banks have been doing for the last hundred years. And look how that's worked out for the dollar and everything else. That's exactly the wrong way to look at Bitcoin. Bitcoin is not primarily a technological innovation. It's a monetary innovation. And for money, staying stable, having the same rules for everybody is the key innovation. Because I want to take that car analogy in a different direction. If you see the differences, when you're buying a different car, you're still using the same roads. You're still using the same somewhat regulation of learning how to drive. What by going to, by using the car analogy, it's like you saying, everyone is going to be like Venice. We're going to have tunnels of water and it's not going to be cars. Everyone's going to use boats. It's not a technology. It's a, it's a monetary innovation. My paper again, because the main reason that Satoshi made the whole thing was so that it would be a decentralized money. Okay. Con esto es suficiente, así que manito arriba, compártelo, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente Bitcoin.